¡Qué lujo! ¡Qué lujo realmente! ¿Cómo estás? Un placer, un placer, un gusto. Gritazo venir a compartir un ratito, ¿no? Por favor, el placer es nuestro, y bueno, agradecido con Efraín que trajo la joya. ¿Cómo estás Efraín? ¿Bien? Muy bien, muy contento, muy contento. Muy contento de estar acá, de volver a visitarlo, y ahora con Lucho, con Enzo, con Tony, con toda la barra que el sábado vamos a estar ahí en Luz y Fuerza. El sábado, este sábado ya preparándose, ultimando detalles. No sé qué capacidad tiene Luz y Fuerza, pero me imagino que muchísima gente va a estar llena. Estamos ahí, estamos ahí. Está espectacular, hermano, agradecido, porque, bueno, son muchos años que venimos cantando en las fiestas populares, también tuve la suerte de venir a cantar acá a Paraná, y ahora nos toca ahí el Teatro Luz y Fuerza en Santa Fe, pero, bueno, siempre hay algunos que quieren acompañarte, así que por eso venimos a hacerles saber, ¿no? ¿Cómo nace la amistad con Efraín, Lucio? ¿Qué dupla? No, no nació bien. No, a ver, a ver, a ver. Quiero saber todo. No nació bien porque lo conozco desde hace muchos años, y él tenía un dúo, el dúo Girasol. Ajá. Y el dúo Girasol andaba muy bien, y yo en ese momento cantaba con los Carabajal. Sí. Era la primera voz de los Carabajal, y teníamos peña nosotros en Cosquín. Sí. Y el dúo Girasol era mimado de los Carabajal. Apá. Ajá. Y yo tenía amigos míos que venían de Salta a cantar a la peña, pero llegaba el dúo Girasol. Sí. Y todo el mundo quedaba afuera. Entonces yo cuando lo veía a Efraín, que venía con el dúo Girasol, me agarraba un broncón porque sabía que mis amigos no iban a cantar. Mirá. Mirá. Había envidia, envidia. Con el tiempo fuimos formando la amistad. Bien. Y bueno, conociéndonos, son muchos años, ¿no? Claro. Son muchos años de conocernos, y varios años de empezar a soñar con la canción. Ajá. Porque esta amistad creció y se fortaleció a través de la canción. Principalmente cuando empezamos a componer junto con la familia Roja, con Alfredo, con Jorge y él. Y ahí apareció esta hermosa amistad que lleva muchos años y que fue creciendo con la canción. Bueno, la música bonita, claro. Escuchá, Indio, ¿hace mucho que no venía para estos lados? Hace rato, hermano. Hace rato que no venía. Hace rato, sí. Qué bueno. ¿Y qué significa estar otra vez? Es especial. Es especial porque siempre las fiestas populares, como cuando vine acá a Paraná, nuestra música tiene un cariño especial y siempre está en el corazón de la gente, ¿no? Bueno, yo soy un convencido que nuestra música tiene una energía maravillosa que hace que la gente se divierta, baile, cante y preparamos los espectáculos para eso, ¿no? Pensando el que llegue a un evento donde estemos cantando, se vaya feliz, se vaya cantando y bailando porque eso es lo que sentimos, ¿no? Che, vamos a aprovecharlo, ¿eh? Que lo tenemos que para la gente en casa. ¿Le parece Efra, eh? Los chicos también, bienvenidos. Te cantamos una chacarerita de la autoridad de Efra y mío. Venga, nomás, el aplauso para ellos. ¡Vamos! ¡Ay, mi vida! La luna dijo adiós y yo esperaba a la orilla del río esa mañana. ¡Sí, señor! Aquel amanecer trajo tus besos, el río se llevó nuestro secreto. Y tuve aquella flor entre mis brazos, el monte fue testigo de los abrazos. ¡Bueno! Sabiendo que te vas y no hay retorno, eterno amor que siento cuando te noto. Pero qué lindo. ¿Qué pasa? Qué lujo, por Dios. Lujazo, ¿eh? En Buenas Noches, un adelanto. Lo que va a pasar...